Comienza otra jornada pero tiene lo que necesita en términos de eficiencia y operatividad te presentamos de cerca nuestra gama de bolquetes sino truco bote 7 h diseñados para ofrecer eficiencia y operatividad inigualables en cualquier terreno que te ayudará a decidir nuestros bolquetes presentan una resistencia incomparable están listos para enfrentar los desafíos más exigentes la versatilidad es su distintivo ya sea en carreteras convencionales terrenos rocosos o lodosos nuestros bolquetes sino truco bote 7 h son inquebrantables garantizando que tu carga llegue a su destino sin problemas la incorporación de tecnología alemana de primera categoría nos permite ofrecer una mayor potencia y seguridad en cada operación cada detalle de diseño se ha concebido meticulosamente para ofrecer la máxima eficiencia y seguridad tanto para el conductor como para la carga si buscas fuerza flexibilidad y tecnología alemana en tu flota de bolquetes contáctanos hoy mismo descubre el poder y la seguridad en la carga pesada somos camiones chinos perú calidad y garantía como los grandes